Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Una persona a lo que sea dominada, el espíritu, el mente, el cuerpo y en voluntad, por medio de este trago amarillo, por medio de esta virilidad humana, que así mismo sea y que así mismo será, cuando estos comunes sean funcionales espiritualmente, que esta persona no tenga paz ni para dormir, ni para comer, ni para beber, que sienta que la persiguen, que corre y que rea y la socorra, que venga hacia este hombre y que nada la detenga, por medio de estas fuerzas astrales, hoy mismo tiene que quedar dominada, dobligada, sometida, antes de 6 horas y 13 minutos, con 4 segundos, por medio de la tumba 427 del cementerio central, de la señora que aparece enterrada en esta tumba, así sea, así es y así será. Los mortifico espíritus de alta luz para que se ha hecho en este momento invocado, por medio de la hermana Marta Cecilia enterrada y convocada espiritualmente, de derecha a izquierda, izquierda a derecha, conjuro, consagro y rezo este cuerpo, esta mente, este espíritu y esta voluntad, para que así sea rompiendo toda fuerza negra, se desencadenen en este momento los espíritus de la luz, de la fuerza espiritual, de las fuerzas del más allá y llegan a este campo astral, dominando espíritu, mente, cuerpo y voluntad, por medio de oxiruz, de nikiruz, de santo Dios, de santo inmortal, que así sea, porque así es, porque el fuego arde en medio de la luz y en medio de la oscuridad, brillará lo que tiene que ser.